Para hablar de las huastecas Cuentos de pescal, fumar, cigarrillo en hoja, prenderlo con pedernal Hace que mejor lo goza, más sabroso fumará Esas huastecas, ¿quién sabe lo que tendrán? Y que una ave las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, como las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar Aguas secan potosinas, tienen flores de amosos Cerros llenos de neblina, voladeras de ilusión Y en la huastecas, hay de alguien seno, se alquila el corazón Cuando un hilo se dispense, no amanece en su colchón Esas huastecas, ¿quién sabe lo que tendrán? Y que una ave las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas, como las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar Huastecas las cuajitas, semis de palmar Huastecas las cuajitas, si nací con su cantar Y así se duermen en el palmar, lanzando coroladinos, corriendo por el breñal Mientras lloran los violines huacanqueando en el corral Esa huasteca, ¿quién sabe lo que tendrá? Y que una ave las conoce, regresa y se queda allá Huasteca linda, ¿cómo las voy a olvidar? Si nací con su creencia, si nací con su cantar ¡Ay, ay!